Hola, hoy vamos a ver una preciosa canción de Roberto Carlos. La canción se llama El gato que está triste y azul. Esta es una de las canciones más conocidas de su repertorio y es muy bonita y es muy sencilla de tocar. La vamos a hacer con acordes y también con arpegios. Vamos a hacer unos arpegios al principio y luego cambiamos ahí a un ritmo con acordes. Soy Juan Diego y esto es Guitarra Activa. Bien, antes de empezar a tocar la canción, si aún no te has suscrito a mi canal, te animo a que lo hagas y le des a like si te gusta y compártelo con tus amigos en las redes sociales. Bien, comenzamos. En primer lugar vamos a ver cómo se haría la canción. En primer lugar haremos los acordes, haremos un trocito de letra y bueno, vemos un poquito la estructura. Os comento que al principio comienza con arpegios. Vamos a hacer un arpegio clásico, uno que ya conocemos. Lo podéis ver también en mi curso, el curso Guitarra Activa, en www.guitarractiva.com y ahí encontraréis muchos tipos de arpegios y entre ellos está este que es muy sencillo porque simplemente es pulgar, índice, medio, anular, medio, índice, medio. ¿Vale? Pulgar, índice, medio, anular, medio, índice, medio. Y así empezamos ahí con Do. Vamos a hacerlo por la tonalidad de Do. Es una tonalidad muy cómoda, muy sencilla y son acordes que ya conocemos. Do, Sol, Alon, Fa, Fa menor. Son acordes ya de los conocidos mayores y menores. Vale, empezamos así. Primero vamos a ver los acordes y la letra. Cuando era un chiquillo Do, qué alegría Sol. Jugando a la guerra, noche y día Do. Saltando una verja Do séptima. Verte a ti Fa y así Fa menor en tus ojos Do. Algo nuevo Sol séptima descubrí. Vale, seguimos con más letra y luego cuando llega a la parte esa del estribillo donde dice El gato que está en nuestro cielo Mi menor No va a Sol menor Volver a casa si no estás Re menor No sabes, mi amor, Fa Qué noche bella Re menor Sol séptima presiento que no estás en esta estrella Do El gato que está, mi menor Triste y azul La menor Nunca se olvida Fa, Sol Porque fuiste mi ador Más sé que sabrá Mi menor De mí sufrir La menor Porque en tus ojos Fa, Sol Una lágrima Vale, luego seguiría Con más letra Y bueno, repetimos otra vez la canción Con la misma estructura Bueno, vamos a ver ahora ya la canción montada Pero vamos a hacer un trocito de letra No vamos a hacerla entera Porque esa nos haría muy larga Entonces empezamos en primer lugar Con arpegios Comenzamos en Do Y posteriormente cambiamos a ritmo Por, ¿vale? Sería más o menos así Cuando era un chiquillo Qué alegría Jugando a la guerra Noche y día Saltando una perja Verte a ti Y así En tus ojos Algo nuevo Descubrí Descubrí Las rosas decían Que eras mía Un gato me hacía Como mañía Desde que me dejaste Yo no sé ¿Por qué? La ventana Es más grande Sin tu amor El gato que está En nuestro cielo No va a volver a casa Si no estás No sabes, mi amor Qué noche bella Presiento que tú estás En esa estrella El gato que está Triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mía No sé qué sabrá De mí sufrir Porque en mis ojos Una lágrima Bueno, quería comentaros también Una anécdota de este título El gato que está triste y azul Esta canción la conocía Desde que era pequeño Y bueno Me sorprendía un poco el título No sé Cuando veía el gato azul Esto de gato azul Esto que era Me imaginaba la verdad Un gato así de color azul No sé Sería un gato extraterrestre Pero bueno Hace poco me enteré Que el tema de El gato azul Era por una mala traducción Que se hizo En la canción Como sabéis Roberto Carlos Es brasileño Y posiblemente Cuando tradujo la canción Pues bueno El blue por azul Pues dice Bueno, el gato Que está triste y azul Y realmente bueno Blue Como sabéis Es un poco triste Melancólico Así No sé Deprimido Es Un poquito Esa es la traducción De ahí Del gato triste Y blue O azul Bueno Si te ha gustado la canción Dale like Y suscríbete a mi canal Si aún no lo has hecho Y suscríbete a mi canal No sé Y suscríbete a mi canal